hola buenas tardes amigos estamos aquí en un nuevo vídeo bienvenidos al canal de don rodolfo que es mi papá el día de hoy está aquí mi papá y está doña doris que es mi mamá muchos la conocen como doña doris va entonces yo como mi mamá porque mi mamá y a mi papá como don rodolfo entonces el día de hoy estamos aquí por qué razón doña doris a la fabi y la saca para ver cómo es hecha hecha digo yo armada está bien bonita así como también hay uno para noemí para el bebé vamos bueno vamos a ir a ver cuando le entregue la la cómo se llama a fabiola entonces llevamos llegando aquí aquí está el nene miren miren ese gordo hermoso y es lo que le gusta el que se mueve ajá ajá sí porque yo estaba llorando y yo lo andaba agarrando ahí está miren ve ahí está en la costadita aquí le hicieron la hamaca pero esa hamaca este es así no hay donde no hay donde porque yo no sé si le ponen dos como se llama así la ajá y está muy llanto y da miedo que se sape y se caiga y bueno nosotros le traemos aquí una mojita así pero no sé cómo le va a quedar le va a quedar bien y saquen y y y si no me la he quedado yo ahí acostar jajajaja ajá ajá que bonita será que no se sabe ahí mamá no 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 está como el nene es bien chiquita se le ponen unas cositas así si tal vez cuando ya están más grandes también ah si eso es para al menos unos tres meses ya más grande ya no porque ya él ya se quiere va a querer dar vuelta en su puerta si no se va a querer parar ahí como esta misma y Va a dar vuelta a la maca. Ya no quede por ahí mamá. No quede pero ni uno de más de meses. Agárrelo usted y meta al nene ahí. Entonces, entonces mi papá aquí está entregando lo que es la maca a la Fabi para el nene. Que el nene aquí está, mírenme. Está dormidito ese angelito. Qué chulo se ve. ¿Por dónde aquí? Para arriba. No sé. Entonces no sé cómo van a poner esto ellos. De esas decía mamá. No sé cómo, pero es cuando me dijeron. Ah, ustedes quieren de esas de Moses, me dijeron. Ah, yo me imaginé de otra clase que los como sea más que todo iba jalado así desde ahí donde comienza eso, ve. Y que ese trae sus lacitos. Sí, es de aquí, aquí se amaja. Sí, es de aquí, aquí se amaja. Mamá ella le hizo su sillita pero ahí queda en un paradito su cabecita. Sí, y se le van hasta su sillita. Ajá. Ah, entonces. Y como a él le gusta que se mueva. Ah. Porque así es cuando él, uno le hace así, él siente que se está omenido. Sí. Siente que lo están cargando. Oh, se menió él también. Y hasta colgando se quedan sus pies. Sí, como es, ya ven bien grande. Sí. Ya está creciendo ese nene. Sí, sí. Buenas sus piecitos ahí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Ahí está él. ¿Cómo se llama? El piecito. A ver cómo se llama. ¿Cuál? Yo gordo le digo. Gordita. Yo también gordo. Gordita. Yo también gordo, nene. Ya se le digo, mira a ver al gordo. Yo digo, gordo. Le digo, ¿qué? Me dice Maynor. Bueno, ya no sos gordo. Le digo, es el nene. Ah, pues es como, las patadas le decían choncitos. Choncitos. No le gustan las patadas. No le gustan las patadas. No le gustan las patadas. Es que como, es que como no sabemos cómo decirle, porque no sabíamos. Y como es, a él le dicen así también. Como todavía no vean. Lo que pasa es que al de Wilder, al de Wilder le decimos Wildercito. Entonces no le podemos decir Maynorcito, entonces decimos Choncito. Pero ya, ahorita mejor le decimos gordo. Ay, está ese gordo. Hola gordo. Hola gordo. ¿Te pareces? No sé a quién te pareces a mí, no? Puedes estar bien blanquito. Ay, sí. La escalera está bien alta, ve. ¿Será que no se cae de ahí, papá? Nada. Ay, me paré en algo pura. Entonces ahí van a poner la maquita a mi papá y mi mamá y la Fabi, que está contenta. Que le trajeron una maquita al nene. Bueno. Ah. Para que así ella no esté solo acostado en la, en la, en la, en la silla. Le va a quedar bien bonita. Bueno, la verdad es que no le va a pegar un lazo. Ah, sí. Eh. Ahí está mi papá. Lo van a dejar alto, de alto, digo yo, así largo, va de lazo. Sí. Vamos a ver aquí con la Fabi, ahí está la Fabi B. Y ahí está el bebé. Sí. Y como ya empieza a caer, este, ¿cómo se llama? De caña. De caña. Ajá, de caña. Mmm. Pónganse ahí más para tomarles una foto. Pero que se mire el bebé también. Ahí. Espere mi papá. Mire para acá, papá. Ya. Ya les tomamos una foto. Ahí está, ve. Qué bonita su mamáquita. La Noemi se la vamos a entregar en el otro video también. Que les compraron una a cada uno. Sí. A los dos. Para colocarlo. Para colocarlo. Dejaste un minuto por ahí. Vamos a. Agárrenme la escala de aquí. Entonces ya está ahí Fabi y mi mamá. Este, colocándola, amarrándola, ¿cómo se llama? Esa cunita para el nene. Sí. Sí. Ahí está. Sí. Ahí se mete. Ahí están ellas dos, ve. Que el nene está dormido ahorita. Sí. Porque estaba dormido. Y un día cuando no estaba mi mamá ni mi papá estaba despierto y estaba chillando. No estaba dormida. Porque tenía armo. No. Sí. Porque había mojito. Estaba dormido. Debido. ¿Usted quedó más ojito? Yo que sí. Ah, sí. Para que quede así. Si no va a quedar así por un lado el nene. Este de alto. Queda más alto. Este. Ahí estábido. para que no, como ya no estoy tan alto, no va, ah, pero va a bajar, porque pesa, y ahorita jálele ahí, no levanta va, mamá ya miro que hay que levantarle más en esta esquina, ve, ajá, como que quiere levantadito, pero hay un ladito que no pega solo, y lo van a meter, en esta esquina mira ya que quiere más levantado, aquí vean, pero a veces él se mueve, y entonces da miedo que se caiga va, y por eso yo no lo dejo solito aquí, así y ahorita ahí está acostadito, mirenme, tranquilo, está él durmiendo sin saber que él estaba haciendo una maquita aquí, ya está quedando casi lista, ahí le pega sol, pero como se llama como el sol les va a correr, y ahí estaba que se cae, por ahí se mete va, ahí asegurándolo bien, porque si se cae, se golpea el nene, no, porque el nene no pesa, pero como el nene ya no pesa, no se cae, que no, que ni lo entiendo yo, o sea, a ver, solo mi mamá le entiende eso, no, cuando la Fabi le va a querer desatar, ay dios, la que hacía, la que hacía nudos así bien obligados, era mi abuela, pero ella solo me lo decía, y quedaba bien segura la marca, una vez mi mamá iba amarrando una marca, y el nene se acotó a ella se acotó a carió del suelo, porque no lo amarró bien, van a meter el nene, Ahí, mamá ponga usted una toalla de ese lado De una vez, para que Ahí se mire, ve No, de Pegaso, ya ve Hasta luz se mira que tira Aquí en el video se mira que tira luz Ay, ahí está el gordo, ve Lo van a levantar Ahí está, miren, ve Miren Miren, le gusta ¿Por qué no se puede subir si no lo quiere? No, digo, la cabecita del nene Lo bajó Póngase usted ahí también, mamá, ahora ya le voy a tomar otra foto Para que, a ver qué portada usan Vamos a ver, no sale el nene todavía Y él tiene que salir Ya Entonces ahí está, ve Ya le terminaron de componer su maquita al nene Y quedó bien bonito Ahí está tranquilito Y como que hay mucho calor Y casi solo para nenas Solo para nenas Apenas veamos esto No, es solo para nenas Le habían traído uno, le habían pintado con pinta uña Guarda un poco de calzoncitos o los calzoncillos plásticos Solo para nenas Solo para nenas Si, como cuesta encontrar Bueno, entonces como ya pueden ver Ya le dieron esa maquita al nene ahí para que se duerma Y ahorita está dormidito Si, si a mí me debe ser que se duerme y está llenito A mí se queda tranquilo Bueno, vamos a dejar este video por aquí Y espero que les haya gustado Le entregamos la maquita al nene Suscríbanse a todas las personas que van a ver este video aquí Al nuevo canal de mi papa De don Rodolfo Así es, muchas gracias Bueno, nos vemos Hasta la próxima Adiós Gracias